Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy con motivo, bueno, de esta semana con motivo del 30 aniversario de Blizzard Pues sacó el Arcade Collection, que son realmente los 3 primeros juegos que sacó Blizzard Cuando realmente aún no era ni Blizzard, pero bueno, que son el de los Vikings Que le tengo bastante ganas a los Vikings, más que nada por curiosidad Ya que, bueno, antes de nada comentaros que voy a intentar subir estos 3 juegos a lo largo de la semana En primer lugar voy a subir el Rock and Roll Racing, que es un juego de carrera Dice, compite con los vehículos más flipantes del siglo 30 Con una banda sonora formada por las canciones del Rock and Roll más cañeras del siglo XX Mejora tu vehículo y su armamento para competir contra los alienígenas más tramposos y más vados del universo También os comento que voy a... esto está plagado de copyright, ¿vale? No sé si yo lo había enterado, ¿vale? Pero incluso la propia BlizzCon tuvo problemas con el tema de la música, ¿vale? Entonces lo único que este juego está plagado de canciones rockeras, ¿vale? Entonces tiene un copyright del copón Y no quiero que me metan un strike, ¿vale? Entonces muy posiblemente lo que hagamos es ponerle la música en MIDI, ¿vale? Con la... con... incluso así creo que pueden ser que me pongan... ¿Vale? Que me salga el copyright, ¿vale? Pero puede ser que no me metan un strike, ¿vale? Al menos Entonces hoy vamos a empezar con el Rock and Roll Racing Muy posiblemente mañana por la mañana os suba The Lost Viking Y el... no sé cómo lo haré, ¿vale? No sé qué día voy a subir qué juego Ya que... bueno, sí, mañana es... Mañana me gustaría subiros posiblemente The Lost Viking Y el jueves seguramente os suba el Blackthorn, ¿vale? O no sé cómo lo haré Hoy lo que me apetece mucho es jugar a un juego de carreras, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el Rock and Roll Racing ¿Vale? Podemos... realmente... está bastante chulo, ¿vale? El tema de... de esta colección de juegos está bastante chula, ¿vale? Pero sobre todo también tenéis un apartado, ¿vale? Antes de comenzar con el juego Ya que le he estado echando un vistacillo Que es el... dice... Echa un vistazo entre bastidores a los tres primeros juegos de Blizzard Para descubrir cómo se hicieron Con material poco común procedente de la sala de montaje y mucho más Además tendréis acceso a entrevistas exclusivas con los creadores Para saber cómo trabajan Realmente si os interesa que os suba también esto Ya os digo, esto está bastante también interesante Yo sobre todo le he estado echando... Eh... un... un... Le he estado echando un... un vistazo a... A... al tema de... De aquí, ¿vale? De los primeros años Bueno, por curiosidad Pues como... Cómo fueron los primeros años de... De Blizzard Cuando aún realmente no era Blizzard Cuando era Silicon and Synapse Pero... bueno, ya os digo Esto es bastante... Bueno, para los más forofos Puede ser que os interese, ¿vale? Realmente solo son fotos de cómo empezaron, ¿vale? Pero bueno, me ha parecido un poco... un poco curioso Eh... pero bueno, ya os digo Esto ya si me decís que os queréis que... Yo que sé, que os enseñe un poquillo lo que lleva esto Pues en otro vídeo posiblemente os lo suba De momento vamos a darle caña al Rock and Roll Racing ¿Vale? Y fijaros que tenemos varias versiones para jugar Eh... yo voy a jugar con la Definitive Edition, ¿vale? Disfruta más que nunca del Rock and Roll Esta versión exclusiva de Rock and Roll Racing No te va a dejar indiferente Gracias a su compatibilidad con la pantalla ancha Sus nuevos efectos especiales Y sus temas de calidad CD La cosa es que ya os digo Eh... voy a cambiar la música Por los MIDI, ¿vale? Creo que se puede poner en MIDI Pero fijaros que también podéis jugar Con las varias... con las distintas versiones que tiene Por ejemplo con la... eh... Con la Super NES o con la... con la Gen De momento nosotros vamos a jugar con la Definitive Edition Y ya os digo Este juego, si no recuerdo mal Lo jugué yo, eh... Cuando hoy día era un... un mengajo, ¿vale? Yo a lo mejor tendría 8 o 9 años Este juego creo que es del... del... Sí, lo ponía ahí Creo que es del 93, ¿vale? Entonces, nada Va a ser... es un juego de carreras A... a la antigua usanza Me recuerda mucho a los Mircomachines, ¿vale? Pero bueno Eh... vale, vamos a cogernos en Rocky Vamos a cogernos en Rocky Y fijaros que, bueno Aquí tenemos varios personajes para cogernos Podemos cogernos... eh... una especie de Batman Que se llama Cyberhawk Eh... Chihuaca Los podemos sacar a la versión Chihuaca de Blizzard Eh... yo voy a jugar con la versión... O sea, ya vamos Nosotros vamos a jugar con Olaf, ¿vale? De los... eh... Realmente no... creo que no se ven, ¿vale? Los personajes en los coches Creo que hay una versión que sí que se ve al personaje por fuera del coche Pero no sé si es esta la versión que hemos buscado, ¿vale? Vamos a cogernos este personaje Y... eh... Podemos cogernos, ya os digo Podemos elegir... realmente esto Solo podemos cambiar el color Yo me lo voy a pillar Nos lo pillamos en rojo o nos lo pillamos en amarillo Así, colores vistosillos En rojo está guapo Y en amarillo también está bastante chulo Entonces, lo primero que tenemos que hacer Es pillarnos un coche Fijaros que tenemos 20.000 de dinero, ¿vale? Este vale 70.000 O sea, que este directamente nos podemos pillarnos Nos podemos pillar el marauder o el deer devil Realmente el deer devil está chulo Y en este también está chulo Me da un poquillo de igual, ¿vale? Vamos a pillarnos el deer devil ¿Vale? Nos lo pillamos en amarillo Y antes de nada, fijaros Voy a... en ajustes Eh... ¿Veis? Tenemos puesto aquí la música Solo que yo supongo que ahora mismo la música la voy a tener quitada, ¿vale? Para que no me salte todo Más que nada El copyright me da un poco más de igual A ver, yo intento tener cuidado con el tema del copyright Para que no me metan un strike Que no me jodan el canal ¿Vale? Pero podemos ponerlo en chip ¿Vale? Que creo que en chip es el midi, ¿vale? La versión en 8 bits Y después sonidos y Larry también Y nada Son... creo que son 8 partidas, ¿vale? Pone carreras 0 de 8 Pero realmente las carreras son bastante sencillas Ahora mismo creo que no tengo dinero suficiente Fijaros que tenemos 2.000 Pero podemos ir customizando el coche, ¿vale? Por ejemplo, podemos mejorar el tema de las ruedas Podemos meter el tema de la munición Podemos mejorar esto que no sé qué coño es El Rhinoskin Podemos mejorar el tema del... Tiene pinta de ser el motor Munición Las cargas Y... yo que sé qué es esto El Hydro Springs Ni idea Puede ser que sea una parte del coche Que desconozco yo de coche ese Bastante poco Entonces nada Vamos a echar unas partidillas ¿Vale? Son... Realmente las partidas son bastante cortillas ¿Vale? Son... no duran mucho Son... no sé si duran 2 minutos Vale Y bueno, ya os digo Me he emocionado un poco Cuando he visto... Realmente tenía pensado Jugar al... Al Lost Vikings ¿Vale? Vale, madre mía Que vale, estoy jugando Me han jodido el coche Podemos saltar Podemos ir poniendo trampa Vale, me acabo de... Acaba mi coche de explotar Perfecto Creo que nos podemos salir también del... Nos podemos salir de la carretera también Vale, estoy jugando como el culo ahora mismo Hola, va como el culo Y bueno, fijaros que bueno Este juego tiene ya Un montonazo de tiempo Bueno, ya nos colocamos en primera posición Podemos ir poniéndole trampillas ¿Vale? También me han acordado mucho Bueno, los... El crack bandico Fijaros que acabo de dejar Como una especie de chincheta ¿Vale? En el suelo Que si las tocan Pues eh... Creo que se... Le reduce la velocidad O... Pues es que giren O no sé qué pasa Pero vamos Que les jodemos vivo Me recuerda a mí Bueno, este juego realmente Fijaros que es del 93 O sea, después de este juego Han sacado un montonazo de juegos De... Uy, no quiero pisar las chinchetas Fijaros que falta una vuelta más Y ya está Entonces, si no recuerdo mal Cuando... Eh... Si quedamos en primera posición Bueno, dependiendo de en qué posición Nos quedemos Nos van a dar una serie de premios ¿Vale? Con esos premios Lo que podemos hacer es Seguir mejorando el coche ¿Vale? Tenemos que ver también un láser ¿Vale? Ese es el láser Y fijaros Realmente son las... Las carreras son muy cortillas Fijaros Hemos quedado en primera posición Y no tan de premio 10.000 ¿Vale? Y 400 puntos Entonces con estos 10.000 De premio Podemos mejorar el... El coche ¿Vale? Pero ahora mismo tenemos Tenemos 13.000 ¿Vale? Creo que no puedo mejorar nada ¿Vale? Tenemos 13.000 de oro Esto vale 30.000 Esto vale 24.000 14.000 Pon los pelos 20.000 Bueno, esto sí que vamos a pillarlo Las cargas de gas Pero yo creo que voy a intentar Ahorrar el... El dinero para mejorar Yo que sé La rueda O mejorar esto Que no sé qué cojones Yo supongo que esto es el tema del motor ¿Vale? A lo mejor puede ser que corra un poco más Fijaros que tenemos un puntillo En cada mejora ¿Vale? O sea que realmente Esto realmente es para echarle tiempo 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 Y... Y... Y dejarme el coche a tope De mejora ¿Vale? Pero de momento yo voy a jugar La partida Me la voy a echar Voy a echarme 8 ¿Vale? Pone carreras Una de 8 Pues bueno Vamos a echarme otro Vamos Nos quedan 7 Ya con esto terminaría El vídeo Cada carrera Creo que es distinta ¿Vale? El mapa es... Cada uno es distinto Quiero recordar que en alguno hay Saltos y cosas así Vale Voy a echarle las chinchetitas por aquí ¡Ay! No estoy cogiendo los paquetes ¡No estoy cogiendo los paquetes! Vale Cogemos ahí Armadura También es verdad que Creo que no hay dificultad O sea que realmente Las carreras no son muy difíciles Pero bueno Pensad que este juego es del 93 No sé si por aquella época El tema de... A ver Yo creo que es... ¡Ey! Saltamos la chincheta No quiero Estrellarme Fijaros que este juego es del 93 O sea... Ya os digo yo Me ha recordado a mi viejo A mi tiempo mozo Cuando era un chavalín Y me acuerdo que nos reuníamos En aquella época Yo tenía la Supernet Y... Yo me acuerdo de echarme O sea de... Con mis amigos Cuando teníamos 9, 10 años Nos reuníamos En que cada tarde Nos reuníamos En casa de alguno Me acuerdo que Yo tenía por ejemplo La Supernet Hay otro colega Que tenía la Sega Y... Cada... Cada tarde Antes de irnos a la playa A darnos un baño Nos tirábamos un par de horas Jugando unas partidillas Y... Yo que sé Me va a entrar la nostalgia Ya os digo Realmente Eh... Ya está Ya hemos terminado Realmente ya os digo Son carreras bastante sencillitas No son muy largas Bueno sencillitas Sí Realmente no son muy No son muy complicadas Muy posiblemente Quedemos en primera posición En todas A no ser que la cague mucho Pero bueno Ya os digo Esto lo voy a subir un poco En plan... Remember ¿Vale? Un poco nostalgia Ahí me han dado Bastante Vale Saltamos Nos damos de hostias Voy a intentar Pillarme Todo lo que pueda Vale Ahí creo que nos podemos salir ¿Vale? De la carretera Ahora si queréis Hacemos una prueba A ver si es verdad Que podemos salirnos De la carretera Pero yo recuerdo Que se podía salir De la carretera Realmente si dábamos Un mal Un mal golpe O si saltábamos En un sitio En donde no tenemos Que saltar Así que lo probamos Realmente llevamos Bastante Ventaja Fijaros ahí En el minimapa Que ya os digo Realmente el juego No es difícil Vale Acabo de saltar Justamente Donde diría que Donde no tenía que haber saltado Para pillarme eso Pero bueno Mira vamos a probar Yo creo que podemos Largar Creo que podemos salirnos De la carretera Vamos a intentarlo A ver Queda la última vuelta Ahora en el último A lo mejor quedo En una peor posición Pero no pasa nada Ahora aquí en el salto Voy a intentar Salirme de la carretera A ver si es verdad A ver Aquí A ver No 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 El salto Si 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 podemos Podemos ir No Espero no perder Vale Estaban aquí atrás mía Espero que no me Vale si No da tiempo Fijaros que realmente Al juego lo que le falta Le tendrían que haber metido A lo mejor alguna dificultad Más Pero bueno Seguimos llevándonos 10.000 De De dinero Tenemos ya 37.000 Me voy a echar Una carrera más Y ahí Entonces ya empiezo A hacerle alguna mejora Que otra Ya digo Este juego Esto puede ser Puede ser que sea El más repetitivo Mañana O pasado Subiré Los Lost Vikings ¿Vale? ¿Escucháis el MIDI? Realmente No sé si puede ser Que tenga problemas Con el tema del copyright Yo supongo que con el MIDI Puede ser que A ver Hostia Me he comido ahí Puede ser que Igualmente con el MIDI Tenga problemas Con el copyright ¿Vale? Esto lo he Lo leí los dos días Yo siempre Cada semana más bueno Le voy echando un vistazo A las noticias Que van sacando En alguna En alguna web De videojuegos Y fue muy gracioso Porque A ver Yo no estuve siguiendo mucho La BlizzCon Ya lo dije Que yo La BlizzCon A lo mejor me suelo entrar Un ratillo A ver que está pasando Pero no soy De comerme toda la BlizzCon ¿Vale? Pero sí que Leí la noticia De que tuvieron Una movida Con el tema Cuando anunciaron Creo que fue este juego Tuvieron una movida Con el tema De la música ¿Vale? Porque aunque ellos Paguen Las licencias De las canciones A la hora de streamear No Obviamente No Sabes Pero Blizzard tiene Licencia para poner Este tipo de canciones En su juego Pero Tú no tienes Realmente derecho A ponerla A poner La música En tus En tu O en los En los stream O en los gameplay Entonces Creo que tuvieron Una movida Ya que No sé si fue una canción De Pearl Jam O no sé de qué O no sé de qué grupo Y les pusieron El mismo Twitch Le pusieron una canción Creo que era la versión De piano ¿Vale? O algo así Escuché Entonces Uno de los CEO De Blizzard Creo que dijo Que recomendaba A los streamers Que fuesen a jugar Esto en stream Que Silenciarse en la música ¿Vale? Ni que Pues echen el MIDI Yo Me la voy a jugar Con el MIDI ¿Vale? Si me sale el copyright Pues bueno No pasa nada Pero Yo supongo que Con el MIDI Al menos No me meterán Un strike ¿Vale? Al menos No me joderán El canal Que es lo que no quiero Suelo ser bastante Cuidadoso Yo por ejemplo Con los recopilatorios Tengo Aunque alguna vez Me han jodido ¿Vale? De Bueno De meterle alguna canción Si os fijáis En algún recopilatorio Me ha tocado silenciarlo ¿Vale? Porque Aunque me ponían Que no tenía problema Realmente Con el canal Yo no me fío ¿Vale? De que Algún día Me la líen Entonces El tema del copyright Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Hostia Me acabo de ir a la mierda Vale Bien Venga Vamos a darle Vamos a darle Ey Ey No arranca Vamos a darle Una ventaja A ver si podemos recuperar La partida Es que si no Si voy todo el rato Yo en primera posición Me aburro Vamos a darle No Realmente me he caído ¿Vale? No No lo he hecho a propósito Al igual que antes Se lo he hecho a propósito Esta vez no Vamos a ver si recuperamos Pero os digo Lo que le falta muy posiblemente A este juego Es un poco más De nivel de dificultad Creo que también Se puede jugar Entre varias personas ¿Vale? Creo que hay un máximo De dos jugadores Esto hubiese estado Bastante gracioso Que hubiese metido Una versión Mira Fijaros Le saltamos Y ahora nos ponemos En primera posición Hubiese sido muy posiblemente Gracioso Que le hubiese metido Una versión Yo que sé Online ¿Vale? Esto hubiese estado Bastante chulo Una versión online Aquí jugando a juego Retro De hace 25 años Macho Vale Queda la última vuelta Hay que me tropiezo ahí Pero tenés un derrape Y todo ¿Eh? Vale Vale Volvemos a ganar 10.000 De oro De dólares O de euro Bueno supongo que serán dólares ¿Vale? No de euro No serán En aquella época No sitian en los euro Macho Entonces tenemos 62.000 de dólares Entonces vamos a hacer Alguna mejora Hay que poner Road Warrior Esto supongo serán las ruedas ¿Veis que hay un punto? ¿Vale? Supongo que esto Echándole mucho Mucho Mucha Bueno Muchas partidas Pues iré Podéis ir mejorando esto No tengo Esto es Esto son Track Master Esto es Defensa Supongo que será Como una especie De escudo ¿Qué más tenemos? Munición Realmente la munición No la estoy usando Realmente como estamos En primera posición Lo único que hago Es ir dejando Lo que son Las trampitas Estas Para que vaya Más despacio Vamos a mejorar Nos da para mejorar Ya esto El Cobra Mark 7 Vale Si Tiene pinta de ser El motor Ahora supuestamente Debería de correr Un poco más Me siguen quedando 20 22.000 Tengo algo No Esto realmente No me lo quiero pillar Lo siguiente Voy a pillar Van a ser Las monedas Las ruedas ¿Vale? Y esto no sé Qué cojones es Debe ser Esto debe ser Yo creo que parte Del No Esto es munición Esto es una carga De gas Vale Carga de gas Y esto no tengo ni idea O sea Yo mi inglés Ya sabéis Mi inglés Yo me he estado sacando El B2 Y lo tuve que dejar Porque me salió Un curro Eso hace ya Dos años Y bueno A mí realmente Siempre Se me ha dado bien El inglés Pero es algo también Que cuando te lo dejas Es como que Se te olvida un poco Y obviamente Hay muchas palabras Que no entiendo O sea que Que no sé Qué coño significan Bueno 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 ¿Veis que Hay un coche Ya que está Como todo reventado? Yo supongo Que la armadura Es para eso Bueno Hay dos coches Ya que están Todo reventado No Que los vamos fuera Menos mal Que me he recolocado Vale Vamos a dejar aquí Las trampitas Fijaros Tenemos Hostia No estoy cogiendo Nada de Vale Tenemos Abajo tenemos Las cosas Que puedo ir dejando Vale Voy a dejar aquí Más trampitas A ver si Algunos se me ponen En primera posición Y les tiro los rayos A ver que Venga Vamos a dejarle pasar ¿Veis? Pero bueno Ahora en teoría En teoría Deberíamos de correr Un poco más Por el tema De la mejora Puede ser Ya os digo ¿Veis? Escucháis la música ¿No? De fondo Yo creo que Muy posiblemente No sé si me meterán Ya os digo Si tendré problemas Con el copyright Yo creo que casi seguro Que sí Porque ya os digo El mismo Señor de Blizzard ¿Vale? En la entrevista Que yo Bueno Con el comentario Más Creo que lo dejaron También puesto en Twitter Que realmente Si jugabais A este juego Lo suyo Era desactivar O sea Si jugáis A este juego Me refiero Si lo streameáis O hacéis algún gameplay De silenciar El tema De la música Pero bueno Yo lo voy a poner En MIDI Vale Fijaros que llevamos Ya Creo que son Cuatro carreras Que vamos por la mitad Lo seguimos sacando Realmente Son ocho carreras ¿Vale? Es como Va por categorías Ahora no sé A lo mejor Estamos en categoría Principiantes Y después Creo que van aumentando Muy posiblemente La dificultad Vaya aumentando Seguramente Con las Por cada categoría Que vayáis subiendo Pero bueno Yo para que realmente Tampoco se haga el juego O sea El gameplay Muy largo Vamos a echarnos Ya os digo Estas primeras Ocho Me cago en Me han echado Ah venga Vamos a echarle Hay los rayitos Que he fallado Solo tengo Un maldito rayito Y lo he liado Venga Vamos a saltarlo Ahora Ahí va Esta gente No sabe derrapar ¿Cómo derrapo yo? ¡Yija! Por aquí Vamos a caer Una trampita ¡Oh Dios! Me he comido Me he comido La trampita Me cago en la leche Me ha roto el coche Vale Le hemos cogido ¿Veis? Le hemos cogido La armadura Y se me vuelve A poner bien Tampoco he notado Que con el coche Estropeado Me vaya más lento ¿Vale? ¡Ay! Salto Dejo aquí Unas trampas Ah no Vale Sí Ahí dejo Unas trampitas Vale Me queda Una vuelta ¡Ay! Que me como ¡Uy! Casi Por no comerme Las trampitas Casi me voy Fuera De la carrera Vale ¿Veis? Ahí me he comido La esta Y se me ha ido El coche Escucháis ¿No? El MIDI Ya os digo Puede ser que me metan Un copyright Pero bueno Me da un poquito Igual Si hubiese Me dejado la canción Al 100% Que me joden ¿Vale? Y además Fijaros que Cada Cada carrera Es con Cada carrera Es con una canción Distinta O sea Me hubiesen Jodido Múltipla Múltiple ¿Vale? Vale Quedan Quedan Son 7 de 8 Vamos a hacer ya La mejora Tenemos 48 Voy a meterle Las ruedas Como he comentado Y me quedan 18 No sé si Pillarme algo de esto Mira Nos quedan 18 De aquí Esto vale 14 Una carga de gas Venga Vamos a pillar Una munición De impulso Y ya os digo Hoy he empezado Con el Con el Lock Viking Pero he visto El de El de El de carrera Y he dicho Hostia puta Tengo que jugarme El de carrera O sea Si Y me lo he pensado Digo A ver Realmente El de los Lock Viking Es más Por curiosidad Vamos a dejar esto aquí Hola Pato Follado Con sus ruedas Nuevas En el coche Aperillo Ay Que quiero coger Todas las cositas Estas Pero Venga Vamos a ver No Va muy rápido Vamos a ver Si podemos Logro Darles una vuelta Entera Pero creo que va a ser complicado No va a ser complicado Dar una vuelta Quedando vueltas Más Vamos a ver Si logro Darles Alcanzarles Vale Sería lo suyo Terminar el vídeo Pudiendo Pudiendo alcanzarle Pero va a ser complicado Vamos a dejar aquí Más trampas Realmente a lo mejor Dejando más trampas Nada No voy a poder Descansarle No Porque ellos ya están En la meta En el momento Que lleguemos nosotros Ahí Se acaba La carrera Vale Hola Ha quedado En primera posición De nuevo Seguido De Piper Mackay Y de Rip Vale Vale Dice Cap time Braddock Dice La temporada Terminado Ya ves Ya te ves capaz De competir En la división A Vale Estábamos en la división No sé En la división Baja La división La primera división Entonces claro Fijaros Ahora se vuelve a poner Estamos ahora en división A Vale Carrera 0 de 8 Y ya os digo Aquí el coche Supuestamente Incluso Podemos Seguir comprando Otros coches Podría haber Realmente Haber ahorrado Todo el dinero Para comprarme El ¿Veis? El Airblade Vale 70.000 Si le hubiésemos Ahorrado todo el dinero Pues ahora mismo Me podría haber Pidado muy posiblemente Este Pero bueno Nada Voy a dejar aquí El vídeo Era más que nada Bueno Poder hacer un vídeo Un poco Un poco distinto Muy posiblemente Hay gente Que aún Que no sepa Que Blizzard Tenga tanto tiempo Y que Bueno Que al principio No era todo Starcraft Warcraft Y Y Heston Obviamente Pero bueno Siempre también Es bueno Ya os digo El No sé El Jugar a juegos Un poco Retro Juegos antiguos Que realmente Aunque son muchas veces Muy monótonos Yo que sé Yo también Ya os digo Porque yo soy de otra generación ¿Vale? Yo tengo ya 33 años Entonces Yo estoy un poco ¿Vale? Realmente estos juegos Son de mi época De cuando yo empecé A jugar a videojuegos Entonces Es un poco La nostalgia ¿Vale? Que me llega Pero bueno Nada Vamos a dejar aquí El juego Si realmente Estáis interesados En que siga subiendo Este tipo de contenido ¿Vale? No me refiero Me refiero A juegos también Un poco antiguos A juegos de Yo que sé A otros tipos De juegos antiguos No tiene por qué Ser directamente Estos de Blizzard Pues me lo ponéis En comentarios Oye tío Me gustaría Que juegues al Sonic Yo que sé Me bajo un emulador Y nos echamos una partida Al Sonic O Tío Juegate una partida Al Mega Man Macho Que me gustaría Verte jugar al Mega Man Pues nos echamos una partida Al Mega Man O al Super Mario Yo que sé Por también cambiar un poco La variedad del canal ¿Vale? Tener en cuenta que yo El solo subir campos de batalla Y los regulatorios Como que también me quema un poco No es que me queme Pero es como que me aburro También ¿Vale? Muchas veces yo Yo juego a otros juegos Aunque no los suba Aquí al canal Yo otras veces Que me tiro a lo mejor Un día jugando a otros juegos Entonces Bueno No sé cuánto llevamos ya de vídeo Pero tampoco me quiero enrollar Mucho más Esto lo voy a subir ya Esta misma mañana ¿Vale? Esto lo estoy grabando Hoy martes Y bueno Son las una y media De la mañana De la tarde ya A ver si en un par de horillas Se sube Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!